El Fergus Paraíso Beach está rodeado de multitud de tiendas, restaurantes y bares y se encuentra entre las playas de Escanar y Cala Martina, a solo 100 metros del famoso mercado hippie. Este hotel es ideal para parejas que buscan unas vacaciones tranquilas y agradables. La edad mínima requerida es de 16 años. Este hotel de temporada abre del 1 de mayo al 31 de octubre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Recuerda tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.